Hay días que hace falta un cierto feedback, hace falta gente. ¿Qué tal? ¿Cuándo? No hay fechas. ¿Quién? Quien queramos. Desde una escuela de adolescentes, alguno de vosotros, dependerá. Que no es un restante, no es un lugar abierto al público, por lo que no hay ninguna responsabilidad de tener que abrir para más para la gente. ¿Que será injusto? Sí, como ahora. Los que vienen están contentísimos y los que no, pues todos nos odian. Habrá una diferencia de que esto es una fundación. Es un nuevo escenario, por lo que todo será más comprensible. Es verdad que mucha más gente no va a poder visitar. Algunos de vosotros habéis estado en el taller y muchos de vosotros me habéis dicho que era más bonito aún que ir al Bulli. Conocer el backstage, el cómo se crea tal, yo creo que es tan excitante, tan excitante, cómo ir a comer. Chequenme la proporción de horas de experiencia dentro del Bulli por horas de... Pues todo el Bulli Foundation, pues todo el Bulli Taller. Porque claro, es que no es lo mismo hacer un centro creativo para compartir que hacer un centro creativo para ganar dinero. Es decir, yo voy a seguir haciendo sillas en un centro creativo donde yo todas las sillas que cree, en vez de fabricarlas yo, las voy a compartir. Y algún día, si me apetece, haré una silla. Si tú coges el catálogo audiovisual del Bulli y explicas toda la historia del taller, es que es una cosa normalísima lo que he explicado. Nosotros el año 2009, no creo, que abrimos otoño, estuvimos nueve meses sin estar en el Bulli. Porque estuvimos en el taller, porque empalmamos otoño nueve meses. Y seguimos cocinando en el taller, al revés. Para mí nos extraña esto, para mí. Yo es que el restaurante siempre ha sido un vehículo para crear. Ahora la pregunta, ¿se puede hacer desde un centro creativo? Esta es la pregunta. Durante seis meses hemos demostrado que sí.